Una vez sucedió Gautama, el Buda, ¿has oído hablar de él? ¿Todos han oído hablar de Gautama? Así que, Buda no es su nombre, su nombre es Gautama Siddhartha. Se volvió un Buda. No es el único Buda en el mundo. Ha habido miles de ellos y todavía lo hay. Entonces Gautama estaba sentado frente a una gran congregación de gente una mañana. Una mañana temprano, más temprano que esto, ¿de acuerdo? Un hombre llegó y se paró allí en las sombras. Este hombre es un gran devoto. Es un devoto de Rama. ¿Has oído hablar de Rama? No Rami, Rama. Rama es una de las deidades más populares de la India. Si no lo saben, en la India tenemos 36 millones de dioses y diosas. Es un país muy rico. Así que, es un gran devoto de Rama. Los devotos en la India, no ahora y no todos, pero los que se toman esto en serio, no pronunciarán ninguna palabra que no sea el nombre del Dios en el que creen. Así que si quieren que vengas, dirán Ram, Ram. Si quieren que te vayas, Ram, Ram. Si quieren algo, Ram, Ram. Ninguna otra palabra más que Ram. Las ropas están todas estampadas, Ram, Ram. Solo pronuncian Ram, Ram. Viven Ram, Ram. Dedicaron toda su vida a Dios. Ustedes son inteligentes, no son así. Ustedes han mantenido a Dios como un seguro. Solo en caso de que algo salga mal, también he pagado, mi prima. Todo lo que necesitas hacer, lo haces tú mismo. Mantuviste a Dios como un seguro. Muy inteligente. Pero este hombre invirtió toda su vida en Dios. Total. La edad está pasando. Han surgido algunas dudas. Hay gente aquí que no cree en Dios. ¿Nadie? No hay nada de izquierdas, ¿no? Solo uno. Bien. ¿Cómo te llamas? John. Solo John. ¿Nadie más? Así que ha surgido una pequeña duda. Él sabe que existe Dios. Solo una pequeña duda. Supongamos que no hay Dios. Estoy desperdiciando toda mi vida haciendo Ram, Ram, Ram. Mira, esta duda te llegará solo si inviertes toda tu vida. Si inviertes solo 10 minutos en una semana, entonces no tendrás esta duda. Está bien, ¿cuál es el problema? No. Si inviertes tu vida completamente a Dios, entonces dentro de tres días la duda vendrá. Estoy desperdiciando mi vida solo haciendo esto. Y... Hay otras personas que no creen. Mira, fíjate en este John. Él no cree. Para él también el sol sale por la mañana. Para él también las flores florecen. Para él también la vida ocurre. Parece que la está pasando mejor que yo. Así que una pequeña duda. ¿Sabe que existe Dios? Solo una pequeña duda. Ahora hay un ser iluminado aquí. Quiere confirmarlo. Pero después de ser un... ser un devoto muy conocido durante mucho tiempo, como no acudía al templo, construyó muchos templos. En esta etapa de su vida, ¿cómo preguntar si existe Dios o no ahora? Así que vino temprano en la mañana, se paró en las sombras e hizo esta pregunta inevitable. ¿Existe Dios? Gautama miró al hombre y le dio un claro y rotundo, no. Aquí está una gran congregación de discípulos. Esto siempre ha sido una lucha en su mente. ¿Hay Dios o no hay Dios? ¿Hay Dios o no hay Dios? Ufff, un gran alivio. Cada vez que le hacen tal pregunta a Gautama, se queda en silencio, no dice nada. Por primera vez dio una respuesta clara, no existe Dios. La alegría se extendió por toda la congregación. Solo esta lucha, ¿hay Dios o no hay Dios? Ha terminado. El iluminado ha declarado que no hay Dios. El mensaje se extendió por toda la ciudad. A lo largo del día, las celebraciones ocurrieron porque solo imagina la libertad de ello. No hay Dios significa. Nadie sentado ahí arriba, llevando cuentas de lo que hiciste y lo que no hiciste para castigarte, quemarte en el infierno o hacerte esto o aquello. La vida es completamente tuya. Así que a lo largo del día, hubo celebraciones. Todo el mundo está en una gran alegría. Por la noche, una vez más, la congregación está sentada. Otro hombre llegó. Él también está parado en las sombras. Este hombre es un Charvaka. Charvaka significa... En la India hay grupos de personas que se conocen como Charvaka. Estos Charvaka son completamente materialistas. No creen en nada más que en lo que pueden ver. Probablemente esta es la única cultura que permite esto. Verán activamente a los misioneros de Dios yendo de pueblo en pueblo, difundiendo su mensaje de Dios. Y misioneros de no hay Dios yendo de pueblo en pueblo, discutiendo con la gente y demostrándoles cómo no hay ningún Dios. Probablemente esta es la única cultura que permite esto. En cualquier otro lugar los matarían. Así que si quieres, puedes difundir a Dios o si quieres, puedes difundir el no hay Dios. Esta es la verdadera democracia, ¿sabes? Esto ha estado ahí, así durante miles de años. La gente viene y establece argumentos en el pueblo y te demuestran cómo no hay Dios. Así que este es un Charvaka experto, sea cual sea el tipo de creyente que seas, si hablas con él durante diez minutos, te demostrará que no hay Dios. Para miles de personas ha demostrado que no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. La edad está pasando. Una pequeña duda ha surgido. Supón que si hay Dios, cuando llegue allí me abandonará. Y todos estos creyentes dicen que tiene todo tipo de equipo de tortura ahí arriba. Entonces, porque fui a demostrar a todos que él no existe, podría torturarme mucho más. Él sabe que no hay Dios. Ha demostrado a miles de personas que no hay Dios. Solo una pequeña duda. Ahora hay un ser iluminado aquí. Quiere confirmarlo. Así que apareció allí, en la noche. e hizo la misma pregunta inevitable. ¿Existe Dios? Gautama miró al hombre y dijo, sí. Una vez más comenzó la confusión. Por la mañana dijo, no hay Dios. Todos estaban muy contentos. Por la noche dice que sí hay Dios. Entonces, ¿cuál es el juego que está jugando Gautama? Verás si crees que hay Dios o si crees que no hay Dios. Estás en el mismo barco. Crees en algo que no sabes. Yo creo esto, tú crees eso. No hay ninguna diferencia. Puedes creer en lo que quieras. ¿Sí? Todo el mundo puede creer en lo que quiera. No tiene por qué tener nada que ver con la realidad como tal. Si te das cuenta de yo no lo sé, el deseo de saber surgirá dentro de ti. Si surge el anhelo, surge la búsqueda, si surge la búsqueda, la posibilidad del saber. Existe.